Entonces debemos darnos prisa, jinete, porque no sabemos en qué momento puedan ganarnos en la búsqueda de las otras esferas, ¿no lo crees? ¡No agradezco! ¡No te 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 agradezco! ¡Oigan, dinos! ¿Alguno de ustedes ha visto a alias el Dino? Pensábamos que estaba aquí, pero no lo vemos. ¿Acaso dijo algo? ¿Dejó alguna razón? ¡Vaya, vaya! Estábamos esperándolos. ¿Cómo les fue en la búsqueda de la esfera? Porque les cuento que Bot Bunny y yo pudimos conseguirla. Bueno, aunque prácticamente fui yo solo. Justo lo que temía. Entonces creo que se nos han adelantado. ¿Qué tan seguro estás de eso, jinete? Claro, porque si es así como dices tú, jinete, entonces debemos darnos prisa, porque si consiguen la última que falta, vendrán por nosotros directamente a conseguir las otras dos. Atención, dinos. De momento vamos a cambiar de base. Vayamos a Pig y cuidemos nuestra base desde el centro de Bermuda. Si quieres, dinos. Puedes irte tú con los demás. Y yo me quedaré a cuidar la base por si vienen. Las esferas te las puedes llevar también, ¿no lo crees? ¿De verdad que me voy a atacar? ¡Sinigamis también, este Dino va a proteger! ¡Vamos a mi sangre y la fuerza! He tomado la decisión de ir solo. Ustedes van a quedarse cuidando las dos esferas que ya tenemos. Es muy arriesgado que las lleve yo solo. No te debo que las dos, si te debo que las dos esferas que más. No te debo que las dos. Es más que una gran altura. He he he. ¡Vamos a ir! ¡Vamos! Con los enemigos. ¡Vaya sorpresa! Pero, ¿qué haces aquí, Zenosama? ¡Sinigamis! ¡Sinigamis! ¡Por qué! ¡Corre! ¡Y no lo hagas! Queré la�sión! ¡Espera que meừng particularly garant cite a esta figura! Aunque así son las cosas ... estás seguro que funciona en Purgatorio? Porque podemos ir ambos a buscar esa esfera ¡Let's enderemos! Ok, soy Gogeta. Gokin y Vegeta nosтоen. Aunque no nos cabe por Goku ni Vegeta, ¡わascar los perros! ¡Tiene Hermoso conscience y poder! ¡Hileps! ¡Hileps! ¿Puedes ir a este Dio? ¡Esto es un maldito! ¡Esto es un maldito! ¡Esto es un maldito! ¡Esto es un maldito! ¡No hay 30 minutos! ¡Yubi! Samuráis, los he reunido aquí para avisarles que ya hemos conseguido una de las esferas. Solo nos faltan cuatro. Vamos a esperar que llegue nuestro Samurai Dragón para más noticias. ¡Shinga Tensei! ¿Shenjutsu wa kireta ka? ¡Owari da, Kyubi no! ¡Oh, Samurai Dragón! Lo estábamos esperando, señor. Siento algo diferente en usted. ¿Por qué tiene ese chaleco puesto? Siento que ha regresado más poderoso. ¡Chikara ka! ¡Mada,まだ, da na! ¡Nani! ¡Kono kanji! ¡Dou yara! ¡Shiugou shiro! ¡San! ¡Itami o sire! ¡Shinga Tensei! Oh, entonces ahí está ubicada la otra esfera. Ya solo nos faltarían otras dos, ¿no? ¡Imakoso sabaki no toki da! ¡Kono! ¡San Tseka! ¡Huff! ¡Eso es el camino de Dios! ¿Puedo ver el dolor de dolor? ¡Puedo! Pero ya no me engane. ¡Eso es que me dijo que debería de倒ar a la XXI! ¡Estoy de acuerdo con usted, señor! ¡Dévenidas no se esperas! ¡Y por tu cara, nos esperaremos en un futuro! ¡Eso es la verdad! ¡Eso es el camino de él! ¡Eso es el camino de vivir en la gente! ¡Eso es el camino de Dios! ¡Eso es el camino! ¡Eso es el camino! ¡Eso es el camino! ¡No te preocupes! ¡Está cuando la pérdida! ¡A la fuerza de la la médica de la la la! ¡A la fuerza de los que nos han visto! ¡A la fuerza del mundo! ¡A la fuerza de la la la! ¡A la fuerza de 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 la la! ¡Vaya, vaya! ¡Pero mira qué tenemos aquí! ¡Casualmente he encontrado a los guardianes! ¡Y mira! No esperaba encontrarte aquí, Samurai Dragón Sabía que algo estabas tramando Mi instinto no se equivoca Akatsukiという痛みが必要なの 世界に痛み 我らが前では... Pues claro, también he venido a buscar la esfera que falta Tengo un amigo buscando en el resto de purgatorio Pero me la adelanté y te encontré primero Por lo que veo ya tienes dos esferas, ¿no es así? Yo también tengo dos 幸運な奴め 貴様でも無事では済まい Mhahaha,口ほどにもない奴め 何もかも消してやる この俺に力を取れ Escuchenme, Guardianes Vengo en Son de Paz He conseguido dos esferas Y este farsante también tiene dos Si ustedes deciden dármela a mí Voy a protegerla con mi vida Y si no, se las quitaré a la fuerza Ja, ¡ien pero, amén! ¡Farce de menos energía, el gole! ¡Olero, me voy a �aisir! ¡Esta es la fuerza! ¡Papá, Venga! Más que pases la fuerza! ¡Esta es la fuerza! ¡Déjía, ¡papá, Venga! ¡Papá, Venga! ¡Papá, Venga! ¡Es es la fuerza! ¡Papá, Venga! ¡Papá, Venga! ¡Papá, Venga! ¡Papá, Venga!